Esta fue la última misa que presidió el obispo Isidro Mora el pasado 19 de septiembre, antes de ser detenido por las autoridades nicaragüenses. El religioso mencionó en su homilía que la conferencia episcopal reza todos los días por el obispo Rolando Álvarez, quien purga una condena de 26 años de prisión por supuesta traición a la patria. Estamos siempre unidos, orando por esta amada diócesis de Matagalpa, orando por Monseñor Orlando. Defensores de derechos humanos denuncian que las homilías de los sacerdotes son vigiladas por agentes de seguridad y que por esa razón el obispo presuntamente fue apresado. Nadie puede mencionar ni a los presos políticos, mucho menos a Monseñor Álvarez. Toda homilía es filmada por las fuerzas de seguridad del régimen y ha prohibido toditita expresión cristiana, espiritual del pueblo, fuera también de las iglesias. La Policía Nacional no ha informado sobre el paradero del obispo Isidro Mora. El defensor de derechos humanos, Josuel Martínez, sostiene que esa es la norma con la detención de los sacerdotes. Quieren evitar de que se propague la información de que hay presos políticos, de que hay persecución en contra de cualquier forma de disidencia. Con el religioso Isidro Mora, ya son dos los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua encarcelados por el gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América.